Estamos, bueno, trabajando arduamente como es un conjunto habitacional que estuvo abandonado muchos años y es la primera vez que hay una decisión política para que se lleven a cabo las políticas de mejoramiento del conjunto en general en todas sus áreas, en conjunto con los vecinos, para paliar las diferentes problemáticas. ¿Cuáles son las líneas de acción que van a establecer? Y lo que se está iniciando ahora es el desembarco de lo que es relevamiento de las viviendas del Guadalupe. También estamos recorriendo y haciendo visitas sociales con la asistente social a fin de relevar todas las viviendas que están ocupadas y desocupadas del Guadalupe. Posteriormente también se va a empezar a hacer un mejoramiento del barrio, modificando todas las estructuras del barrio que están muy dejadas y olvidadas en el tiempo. Así que se va a pintar el barrio, se va a realizar la reconstrucción de lo que es las escaleras que están todas rotas y todo lo que vaya surgiendo de a poco en el barrio. Pero posteriormente también van a venir otras áreas del IPB acá, como es Recupero, para el tema del pago de boletas. Así que la gente se puede ir acercando acá a la sede para poder ir acercando sus inquietudes y viendo qué soluciones se les puede ir dando. Gracias. 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 Gracias.